Irving Martínez, de 39 años de edad, a bordo de un vehículo tipo sedán, color negro, con placas de circulación ZAG-2116 del estado de Yucatán, ocasionó un hecho de tránsito el miércoles al mediodía sobre la calle 20 entre 23 y 25 en la colonia Héctor Victoria en Progreso. De acuerdo con datos recabados, Irving Martínez, al intentar cambiar de dirección no se percató de la motocicleta, por lo que colisionó al vehículo de dos ruedas con placas de circulación DKBJM del estado, conducido por Elena Cetina, de 34 años de edad. La conductora de la moto resultó con golpes leves y el asunto fue solucionado en el lugar de los hechos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.